el envío del expresidente juan orlando hernández al varado hacia los eeuu para enfrentar los cargos que se le imputan para los analistas jurídicos hondureños los escenarios que se iniciarán por parte del ex gobernante serán los siguientes y entonces al exmandatario ratificarlo para efecto de obtener algún beneficio y ya hemos visto también que la justicia estadounidense funciona de forma más amigable al extraditado cuando colaboran de lo contrario pues conllevaría someterse a un juicio que podría recaer sobre él una sentencia drástica y ejemplar igual o superior a la que le dictaron a su hermano y a uno de sus socios que estaría oscilando entre dos a tres cadenas perpetuas los cálculos de los conocedores en materia penal fueron acertados y es que desde la fecha del envío del ex titular del poder ejecutivo ninguno de los recursos que someter a la defensa privada en honduras logró que el acusado se quedara en su tierra y en este caso fue una corte de apagación conformada por 15 algo que la ley no no lo prevé así por lo tanto y cuando el auto acordado que es un documento netamente administrativo lo diga no está sobre la constitución ni está sobre la ley de justicia constitucional por lo tanto calculo yo que entre más o menos jueves o viernes estaría él viajando a eeuu según el ex agente de la dea mike vigil en el país del norte existe la ley de juicio rápido por lo que se espera que el juicio de hernández comenzaría dentro de unos dos meses y diez días posible debate un juicio para el exmandatario andaría oscilando entre unos dos meses aproximadamente de estar pues en estas audiencias en los tribunales de la corte de nueva york pero como se le sugiere y recomienda si así lo considera pues de que busque los acercamientos por parte de la fiscalía ya que está en primera instancia va a tomar la iniciativa de hacerle una oferta oferta de colaboración al equipo de defensa del exmandatario y estos están en la obligación de ponerlo en conocimiento también de su representado otro conocedor en la materia penal aconseja que el acusado debe de aceptar los cargos y de a conocer nombres de los que colaboraron con él y con ello poder tener un beneficio para la reducción de su sentencia pero si el negocio incluso si el negocio y negocia bien él sólo puede estar diez años en prisión y sale en libertad porque el beneficio que le da a los eeuu porque mire a los eeuu no le conviene no al no le conviene condenar o sentenciar a juan holandos hernández a 300 años no le conviene lo que le conviene a los gringos es que le entreguen más gente todavía porque al entregar más gente viene la confiscación de bienes porque ese dinero fue producto comprado de un dinero mal habido entonces esos vienen van a ser confiscados y van por las arcas de los eeuu según declaraciones del titular de la policía nacional gustavo sánchez manifestó que conversó en las últimas horas con hernández alvarado quien lo observó en un buen estado de ánimo y de salud con mucha paz y con mucha fe que saldrá a un buen término con la justicia norteamericana y lo observó de buen estado tanto físico como emocionalmente quien lleva en su maleta la biblia así como medicamentos indicados por los médicos en cámara de marlon valladares para canal 6 informa lilly valladares